¿Qué otra cosa me cagaba en la escuela? Honores a la bandera. Me cagaba honores a la bandera. Por supuesto que hay que honrar a la bandera. Por supuesto que hay que honrar a la bandera porque tenemos la bandera más chingona del mundo. ¿Se han dado cuenta de eso? Un fuerte aplauso para nuestra bandera, carajo. Tenemos la bandera más chingona del mundo porque es verde por el cordero de nuestros campos, blanco porque somos una nación pacífica, roja por toda la sangre armada de nuestros héroes y un águila devorando una serpiente encima de un opal porque chinga tu madre. Tenemos un animal matando otro animal en nuestra bandera. ¿Ya pensaron en eso? Eso no tiene ninguna bandera en el mundo. Hay un animal dándole la madre a otro así. ¿Qué tienes tú, Francia? Azul y blanco y rojo. Todo fácil. Todo esto fue porque había unos cabrones que iban caminando y dijeron como ¿Dónde fundamos Tenochtitlán? ¿Dónde vamos a... No mames, qué pedo esto. No mames, no mames, no mames. ¿Qué es esa mamada? Aquí se funda Tenochtitlán. Es un animal matando a otro. Y nunca falta el nago que le hace pedo. A ver, a ver, a ver. Sí, 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 sí. ¿Pero por qué aquí, güey? ¿Cómo que por qué aquí? Y el Hatsiri está grabando un Snapchat de esto y tú preguntando que por qué fundamos Tenochtitlán aquí, güey. Entonces ya se hizo así y nos pasaron a joder. Porque dibujarla de chiquitos era un pedo. O sea, tenías que poner... Trazado, verde, espacio blanco, rojo. Los italianos ya hubieran acabado. Aquí empezaba nuestra chinga. Así, ok. Ok. Aquí la chinga, en serio, ¿no? Te ponías a copiarla. Obvio te quedaba como Picasso, toda culera. La Miss la agarraba y no, preciosa. Déjala, guardo aquí. Déjala. No, aquí. Van a dibujar la bandera y nos tenían que decir no vale calcarla de una moneda. No vale calcar el ojo de una moneda. Échenle ganas, dibujen el águila. O sea, estamos calcando así... Aquí fuera, copiándolo y te queda culerísimo. Entonces sí, representa un esfuerzo porque tenemos una bandera súper chingona. Por supuesto que hay que honrarla, por supuesto que hay que honrarla, pero ¿por qué el lunes a las putas, 7 de la mañana? Te estabas valiendo madre. O sea, no podías a esa hora. Te estabas durmiendo así. Venías con los pelos así. Saludabas como si fueras de otro país, como si fueras de Zaire o de Australia. Nadie tenía energía a esa hora. ¿Quién tiene energía el lunes a las 7 de la mañana? Solo una persona en toda la escuela tenía energía el lunes a las 7 de la mañana. La directora. ¿Y saben por qué? Porque las directoras de escuela se metían un chingo de cocaína. Por eso tenían tanta energía. No hay otro motivo. Tú estabas valiendo madre. Y entran así. Así que, buenos días, chavos. ¿Cómo están? ¿Qué tal la pasan? ¿Bien? ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a arrancarnos con el himno. Una, dos, tres. ¡Mexicanos! Les encantaba el himno nacional. Así, les mamaba. Himno chingón. Y retiembles. No había ningún buen logro en la escuela. El único buen logro que podías hacer en la escuela es el momento en el que hacías llorar a la maestra. El momento en el que la maestra le decía como ¡Híjole, chicos! ¿Saben qué? Les voy a decir una cosa. O sea, yo le eché muchísimas ganas a la clase. Tampoco se vale esto, ¿no? Entonces, este... ¡Híjole, con permiso! Y se salían y el salón se quedaba helado. El salón se quedaba así. ¡Verga, güey! Hicimos llorar a la maestra. ¿Quién trae balón? ¿Quién salías al patio acá? Y eventualmente, eventualmente tenía que regresar la maestra al salón. ¿Y dónde está tu puta dignidad? Si te acaban de hacer llorar niños de ocho años. Ni siquiera saben limpiar el culo. Y tienes que regresar al salón. Yo no podía regresar sola. Tenía que ir con la directora de... ¡Mis, me hicieron llorar! Tenía que entrar en la mano de la directora que le tirara el pelo y entrar a la directora al salón así como... ¡A ver, chavos! ¿Alguien acaba de hacer llorar a Miss Maru? Y la neta es que eso no se vale, ¿ok? Entonces, vamos a hacer una cosa. 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 Primer alumno que hable. Primer alumno que hable, Miss Maru. Primer alumno que hable. Primer alumno que hable. Primer alumno que hable. Primer alumno que hable Primer alumno que hable Me lo manda a la dirección, ¿ok? Voy a estar ahí escuchando el himno nacional En su versión completa Patria, patria Tú sí Che, boca negra, chingón Gracias